¿Qué es lo que se llama ARAP? ARAP es un programa financiado por la Unión Europea, se llama Rendición de Cuentas, Anticorrupción y Estado de Derecho, que pretende unirse a los esfuerzos del gobierno de Ghana, de la sociedad ghanesa también, para reducir la corrupción. Dialogamos con el país, entendemos cuáles son sus prioridades y cuáles son sus procesos y nos unimos a ellos, aportando cierto valor. En la cultura y en la tradición ghanesa hay muy poca queja y muy poca denuncia, muy poca. Es algo que hay que promover desde otras perspectivas. ARAP tiene un rango muy amplio de instituciones y de enfoques, pero cuando lo miras con perspectiva e intentas ver alguna cosa transversal que de verdad tenga impacto en la ciudadanía, aparecen el apoyo de ARAP a las unidades de queja y de denuncia. ARAP a las unidades de la ciudad de Derecho. Ok, voy a entrar para hacer mi complicio. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás? I'm fine. ¿Cómo estás? Great. Gracias. ¿Qué es el problema? ¿Qué ha causado? Ok, mi problema. Delay de investigaciones, abuso de la oficina, y también de las brutales policiales, personas asaltando a los civiles. La rapidez y la corrupción es bastante baja. Pero tenemos que aceptar el hecho de que la rapidez no solo es una colección de dinero. Abuso de la oficina y la uso de la discreta también puede ser corrupción. Así que eso es reportado aquí. Porque hay un intercambio entre el público y la ley, siempre hay algo que decirle al policía. Pero, sea que sea que sea, lo hemos aceptado y lo estamos trabajando en lo que estábamos. Con esta actualidad, con el programa de anticorrupción que está sucediendo entre ARAP, Policía y Tcheraj, Policía y las agencias de anticorrupción, creo que la sensación ha llegado. La gente ha llegado a ver que esto es lo que está sucediendo. Y la policía, la gente ha llegado a ver que la gente está viendo. La gente va a involucrarse, y otras anticorrupción agencias, para venir a trabajar aquí con nosotros, para que los civiles se sienten a la policía. Así que la gente va a llegar, la gente no va a venir aquí físicamente. Y creo que eso va a dar más espacio para hacer más compagnes a la policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!